También es Entre Higuera y Zaragoza Tres muertos Aquí ya vente la transmisión Para Félix Es un choque frontal Ahorita que llega ya pasa un vehículo Muy buenas tardes amigos y amigas Del diario de Ciudad Victoria Y ahora vamos a punto de llegar a un accidente A un fatal accidente Donde tres personas pierden la vida Lamentablemente en estos hechos Esto es en el kilómetro 84 De la carretera Zaragoza-Yera Ya se encuentra en el lugar Protección civil de Yera Y Cruz Roja de Yera Ya fue trasladada una persona lesionada Bueno en este momento vamos llegando aquí Este lamentable accidente Donde tres personas pierden la vida En la carretera Zaragoza-Yera Es en el kilómetro 84 Kilómetro 84 De la carretera Zaragoza-Yera Y bueno como les comentamos Tres personas pierden la vida En estos lamentables hechos José Méndez Es a la altura elegido Pedro J. Méndez Aquí del municipio de Yera Ya se encuentra en el lugar Policía estatal Protección civil Y policía federal Es un choque con Volcadura En estos lamentables hechos Donde les comentamos Tres personas pierden la vida Choque frontal Y con volcadura Una camioneta pick-up Y un vehículo Aquí usted puede ver Lamentables hechos De este fatal accidente Donde tres personas pierden la vida Usó un vehículo Nissan Y una camioneta pick-up Y una camioneta pick-up Lamentables hechos Que suceden en la carretera Zaragoza-Yera Cristian Estamos en la carretera Zaragoza-Yera Tres personas pierden la vida En estos lamentables hechos En este choque frontal Entre una camioneta pick-up Y este vehículo Tres personas pierden la vida 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 Es un vehículo Malibú Prácticamente queda destrozado En la parte frontal El motor también quedó a unos metros De este vehículo Como les comentamos En la carretera Yera Zaragoza Yera Kilómetro 84 Ya se encuentra en el lugar Policía Estatal Policía Federal Tomando conocimiento De los hechos En el lugar Bueno, exhortamos a todos nuestros amigos y amigas de la Diario Ciudad de Victoria a manejar y extremar precauciones recuerde que manejar exceso de velocidad aumenta el riesgo de sufrir accidentes y usted nada más como quedó el motor prácticamente desprendido del fuerte impacto bueno, lamentables hechos, hagamos conciencia ante este tipo de accidentes si va usted a manejar la carretera, hágalo con las debidas precauciones no abuse de la velocidad aunque su vehículo esté nuevo o tenga buenas condiciones pues la alta velocidad reduce aumenta el riesgo de sufrir algún accidente no maneje cansado recuerde que en su casa su familia lo espera bueno, vamos a ver bueno, vamos a ver crudas imágenes donde este fatal accidente bueno, nos reportan nos reportan tres personas fallecidas y bueno, vamos a ver en el lugar quedaron de aquí dos personas fallecidas, acabamos de apreciar nuestra imagen insistimos a todos ustedes en no manejar exceso de velocidad no manejar bajo los influjos del alcohol se desconocen las causas de este lamentable y fatal accidente por lo que los invitamos a hacer conciencia a todos ustedes amigos y fieles seguidores del diario de Ciudad Victoria esto sucede en el kilómetro 84 de la carretera Zaragoza-Hiera recuerda hacer y usar el cinturón de seguridad muy importante para evitar lesiones que pongan en riesgo su vida que era trasladada hacia los hospitales de Ciudad Victoria en la ambulancia de son tres tres personas pierden la vida en este lamentable hecho y bueno como les comentamos son tres personas fallecidas ante este trágico accidente dos personas murieron en el lugar una persona más murió en el traslado para recibir atención médica en el traslado a Ciudad Victoria murió en la ambulancia debido a las graves lesiones que sufrió la persona que fue trasladado por protección civil y Cruz Roja extendieron este lamentable accidente reconocimiento a las instituciones de emergencia protección civil de Hiera y Cruz Roja Mexicana de Hiera también que siempre están atentos al servicio de prestar los servicios de emergencia en estas zonas de nuestro estado los invitamos a manejar y extremar precauciones a todos ustedes amigos y amigas este lamentable accidente sucede en la carretera Zaragoza-Hiera kilómetro 84 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno estamos en el tramo de Yera se presume el vehículo Malibú intentó rebasar por lo cual le invade el carril a esta camioneta pick up son los preliminares que presuntamente el Malibú invade el carril uno de los fallecidos es José Rodríguez Morales de 21 años Ángel Luis Rodríguez Villarreal de 17 años y Maximiliano Castro Sánchez son los nombres que presuntamente perdieron la vida en estos lamentables hechos los invitamos a extremar precauciones a todos ustedes amigos y amigas del diario de Ciudad Victoria que los de los g misfortunes que nos gustan de la cárcel que nos gustan con la muerte es poder para la muerte para la muerte la muerte de la muerte Bueno, desconocemos los domicilios de estas personas. En el lugar se encuentra ya Policía Federal, Policía Estatal, tomando conocimiento de los hechos, acudió a Protección Civil del municipio de Yera y Cruz Roja de Yera. El Iza, bueno, es un fatal accidente que se da entre un vehículo Malibú y una camioneta Pickup tipo Taquitas, donde una invasión de carril fue las causas de este lamentable accidente. Donde tres personas pierden la vida, dos en el lugar de los hechos y una más en el transcurso de, era que era trasladado a Ciudad Victoria a un hospital, lamentablemente ante las graves lesiones murió en el trayecto. Aquí usted puede ver en la imagen, como quedó el motor prácticamente desprendido del vehículo. Malibú, después del fuerte impacto al invadir, se presume que no invadió el carril de la camioneta Pickup. Lupita Hernández, el vehículo Malibú, aquí lo puede ver usted al fondo de la imagen, está sobre la carretera, la otra camioneta termina volcada. Yos García, que te acabas de unir a la otra misión. Es un fatal accidente, donde tres personas pierden la vida, en la carretera Zaragoza-Yera, kilómetro 84. Un choque frontal entre un vehículo Malibú y una camioneta Pickup tipo Taquitas. Bueno, la policía estatal y federal están en la espera. De los peritos de la Procuraduría General de Justicia, para que venga a hacer el levantamiento de los cuerpos. Gracias. 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 Tres personas pierden la vida. Gracias. 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 Bueno no olviden siempre las recomendaciones por parte de la policía federal y la coordinación estatal de accidentes de ACU Roja Mexicana de no manejar exceso de velocidad no maneje usted cansado recuerde que en su casa su familia lo espera tratemos de tratemos de tratamos de tratamos de tratamos de respetar los señalamientos de este accidente fatal accidente se da ante una invasión de carril al tratar de rebasar invade el carril a la camioneta pico chocan de manera frontal perdiendo la vida en el lugar dos personas y otra más que iba tras el si va iba en traslado también pierde la vida los invitamos a hacer conciencia a todos ustedes sus amigos y amigas de manejar con precaución bueno somos el diario de ciudad victoria el diario bien informados como siempre transmitiendo desde el lugar de la noticia no olvide compartir nuestras transmisiones para mantenerse informado al momento y Gracias.